El Puma Garrenza, el pase viene para el Zorrito, lo va a acompañar ya Maldonado. El Zorrito que se va a equivocar, aprovechamos el instante Gustavo. Bueno, la obsesión o la persecución de Reyes a Grondona es tal que en la jugada anterior, en el ataque anterior por la izquierda. Ahora se va a Grondona, un momentito Grondona. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Gol de Universitario! ¡Gustavo Grondona! ¡Qué golazo que marca! A los 26 minutos de la parte inicial, la pensó, la soñó, la quiso y la hizo. ¡Gol de Universitario! ¡Se abre la cuenta en el Nacional! ¡Gustavo Grondona! ¡Gustavo y la Pepa! Cerramos el estadio y nos vamos todos. No sé si por el gol de Grondona o la narración de Jaime, pero por una o por otra nos vamos del estadio. ¿Qué tal golazo el de Mitocayo? ¡Golazo! 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 ¡Suscríbete al canal!